hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo en esta oportunidad quiero compartir con ustedes tres acciones canadienses que en este momento creo que están infravaloradas pero además pagan excelente dividendo recuerda siempre que esto no son consejos de inversión cada uno de nosotros debe distinguir cuáles son aquellas inversiones que nos convienen hacer y cuáles son aquellas inversiones o negocios que no nos convienen hacer lo que yo intento con esto es que tengamos ideas de inversión por ejemplo estos tres bancos canadienses que a continuación voy a comentar estoy completamente seguro que están por fuera del radar de la mayoría de ustedes pero que en este momento ofrecen grandísimas posibilidades no me demoro más con esta intro y comenzamos y el primer banco del cual les quiero hablar es el toronto dominion bank este es uno de los principales bancos en el área de canadá y opera en todos los segmentos principales de la banca comercial que incluye banca personal tarjetas de crédito y préstamos para automóviles pero que también incluye banca mayorista en las áreas de servicios de banca de inversión y mercados de capitales este banco tiene más de 2.300 puntos de atención al cliente en norteamérica una de las mejores cualidades del toronto dominion bank es su larga trayectoria de crecimiento constante el historial de ganancias por acción fue muy estable con una tasa de crecimiento del 6.5 por ciento entre 2010 y 2019 los resultados se vieron afectados negativamente durante este primer trimestre del año 2020 por el coronavirus trimestre durante el cual las ganancias cayeron un 50 por ciento pero a pesar de todo esto sus perspectivas a largo plazo son positivas el toronto dominion bank tiene una posición de liderazgo en el negocio de tarjetas de crédito en canadá que le sirve como una ventaja competitiva clave y que probablemente impulsará su crecimiento futuro el dividendo está bien cubierto e incluso este banco lo acaba de aumentar en un 6,8 por ciento durante el primer trimestre fiscal de 2020 lo que demuestra que esta compañía es amigable para los accionistas en la actualidad el dividendo trimestral de este banco en dólares canadienses es de 0,79 centavos lo que equivale a 2,32 dólares por acción sobre una base anual esto significa que a los precios actuales por acción la rentabilidad por dividendo es del 5,2 por ciento también en la actualidad sus acciones se muestran infravaloradas este gráfico que estamos observando en este momento es el gráfico del toronto dominion bank este es un gráfico de cuatro horas pasemos a un gráfico diario aquí se aprecia claramente la magnitud de la caída provocada por el coronavirus y su siguiente recuperación en este momento la tendencia actual de los precios parece que tiene sesgo bajista y podría incluso volver a caer hasta niveles de 57 dólares canadienses por acción lo que mirándolo en perspectiva puede aumentar la rentabilidad por dividendo para este año se esperan unos beneficios por acción de aproximadamente 5 dólares con 32 centavos las acciones del toronto se negocian por una relación precio ganancias del año 2020 de 8,3 que se encuentran bien por debajo de las estimaciones de valor razonable de 11,5 recuerden siempre que si nosotros queremos comprar o invertir en acciones por dividendo cuando las encontramos con descuento es cuando podemos obtener el mayor rendimiento por dividendo el segundo valor bancario canadiense que quiero comentar es el banco de montreal este fue el primer banco de canadá fundado en 1817 hoy tiene alrededor de 1500 sucursales en américa del norte la compañía genera ingresos anuales de aproximadamente 25 mil millones de dólares canadienses genera aproximadamente el 60 por ciento de sus ganancias en canadá y aproximadamente el 32 por ciento de los beneficios en los eeuu como muchos de sus rivales en la industria bancaria el bm o bank of montreal ha visto empeorar sus resultados financieros debido al coronavirus el ingreso neto disminuyó cerca del 54 por ciento en el primer trimestre mientras que el ingreso neto ajustado cayó 53 por ciento cuando se le compara año a año no es sorprendente que la compañía absorbiera la provisión total para pérdidas crediticias por valor de 1,12 mil millones de dólares sin embargo otras métricas financieras se han mantenido bastante bien en lo que va de año bm o paga un dividendo trimestral de 1,06 dólares por acción o el equivalente de 3,2 centavos por acción cuando se le analiza de manera anualizada esto proporciona una rentabilidad por dividendo a los precios actuales del 5,8 por ciento el bank of montreal es un impresionante pagador de dividendos la empresa cuenta con el historial de pago de dividendos más antiguo de cualquier empresa canadiense los ha pagado durante 191 años en los últimos 15 años bm o ha aumentado su dividendo a una tasa anual compuesta del 6 por ciento la acción actualmente tiene una valoración baja tal como se puede apreciar en este gráfico la rentabilidad por dividendo actualmente del bank of montreal es de aproximadamente el 6 por ciento como la acabo de comentar aquí se aprecia el gran descuento en el precio cuando comparamos el precio actual de sus acciones con su historial creciente de pago de dividendos es lo que nos permite decir que este es un valor infravalorado y el tercer banco canadiense que quiero que analicemos es el bank of nueva escocia que es la tercera institución financiera más grande de canadá el escocha bank opera en cinco segmentos banca canadiense banca internacional gestión patrimonial global banca y mercados globales entre otros la compañía al igual que los otros bancos se ha visto afectada negativamente por el coronavirus a principios de este año el bns también ha informado de un crecimiento en algunas de sus métricas más importantes los préstamos y depósitos aumentaron un 4 por ciento para el segmento central de la banca canadiense durante el último trimestre aunque la utilidad neta disminuyó 41 por ciento debido a las provisiones por 1,85 mil millones para pérdidas crediticias algo que se duplicó con creces respecto al mismo periodo del año anterior las ganancias por acción diluidas ajustadas cayeron un 39 por ciento hasta los 1,04 centavos de dólar a pesar de la debilidad reportada por todos los principales bancos canadienses durante el comienzo del año 2020 es posible creer que la industria volverá hacia una senda de crecimiento a largo plazo una vez que se termine la crisis provocada por el coronavirus es posible determinar que el coronavirus es un problema de corto plazo y que las valoraciones actuales ofrecen una oportunidad de inversión a largo plazo sobre todo si nosotros somos inversionistas por dividendos esto es lo que ocurre con el bank of nueva escocia un gran descuento en el precio lo que coincide con un elevado dividendo y también ocurre con el bank of montreal gran descuento en el precio y también un magnífico dividendo y así mismo con el toronto dominion bank gran descuento en el precio y magnífico dividendo y estas son las tres oportunidades de inversión que observamos ahora mismo en bancos canadienses como lo acabamos de comentar creo que estos tres bancos canadienses tanto el bank of montreal como el dominion toronto bank o como el bank of nueva escocia creo que estos tres bancos están infravalorados tanto si los analizamos desde el punto de vista gráfico y técnicos se aprecia un gran descuento en el precio así como si los analizamos a través de distintos múltiplos y también cuando tenemos en cuenta que son grandes pagadores de dividendos y son lo que se conocen como aristócratas del dividendo en canadá esto es interesante porque en este momento estos tres bancos canadienses tienen un mejor performance que la mayoría de los bancos estadounidenses tanto en términos de el precio de cotización de sus acciones en bolsa como en términos de su dividendo como en término de su performance mi sugerencia principal es la siguiente convirtámonos en inversionistas de valor solamente invirtamos en compañías que según nuestro criterio y según nuestro análisis son compañías que tienen un gran valor fundamental así identificamos nuestros objetivos de inversión y a continuación esperemos con disciplina y con paciencia cuando las podamos comprar a bajos precios valor es lo que recibes y precio es lo que pagas invierte en compañías de elevado valor fundamental y a continuación intenta las comprar con descuento o a bajos precios pero también incluyamos otra variable dentro de nuestros objetivos de inversión y es invertir en empresas que nos paguen un buen dividendo que sus dividendos sean crecientes porque su negocio es muy sólido y es creciente y eso es lo que ocurre con estos tres bancos canadienses que son tres de los grandes bancos canadienses pero y aquí viene otra sugerencia cuando invirtamos en bolsa no invirtamos todo de golpe vayamos realizando compras periódicas a distintos precios las inversiones las debemos realizar a través de compras periódicas de estas acciones que son de nuestro interés ya que no sabemos cuál es la evolución futura en el precio de las acciones pero si encontramos que tienen un gran descuento y que producto de este gran descuento podemos invertir en negocios que son fantásticos pero que además nos remuneran con un elevado dividendo al comprar con descuento aumentamos el potencial de valorización pero en el intermedio mientras ese potencial de valorización se materializa en el intermedio vamos recolectando dividendos porque estas acciones se convierten en generadoras de flujos de efectivo por lo tanto como inversionistas tenemos que tener una visión de largo plazo las buenas inversiones generan los mejores frutos a largo plazo y a largo plazo es que podemos observar el verdadero resultado del poder acumulativo del interés compuesto entonces visión de largo plazo y dedicarnos a coleccionar activos siempre estar realizando compras periódicas sobre estas acciones de gran valor fundamental que son de nuestro interés antes de retirarme quiero aprovechar para hacerles dos invitaciones recuerden que de momento todavía se encuentra abierto nuestro servicio de asesoría en inversiones la principal limitación de la mayoría de los inversionistas es que aunque pudieran tener conocimientos y aunque tienen capital para invertir no tienen tiempo para invertir no tienen tiempo para realizar el análisis y no tienen tiempo para estar pendiente cuando las acciones caen hacia un nivel que sería el apropiado para invertir si esta es tu situación aquí debajo te dejo un link para que conozcas los detalles de este servicio ya que los cupos son limitados y la segunda invitación es que si quieres aprender a invertir pero no de manera superficial sino de manera profunda y desarrollar todos los conceptos que explico en estos vídeos mi invitación es que comiences realizando nuestro curso básico gratis de bolsa es gratis y es básico pero en él explicó todos aquellos principios que debemos comprender y entender claramente cuando apenas comenzamos en el mundo de las inversiones es gratis inscríbete aquí debajo te dejo un link para que nos dejes tus datos y a vuelta de correo te podamos enviar las instrucciones si este vídeo ha sido de valor para ti recuerda dejarnos un pulgar arriba compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo déjanos tus comentarios aquí debajo si tienes algunas acciones o si tienes algún tipo de conocimiento que quisiera que desarrolláramos en nuestro canal utilizaré la primera hora después de ser publicado este vídeo para responder a todos los comentarios así que a estos comentarios y personalmente los responderé ahora sí me despido muchas gracias y hasta la próxima